Desde su nacimiento, las redes de interacción social se han convertido en uno de los elementos de internet más difundidos ofreciendo a sus usuarios un lugar común para desarrollar comunicaciones constantes en las que no interfieren ni el tiempo ni el espacio. Las redes sociales nacen con el ser humano. La historia de la cultura humana se puede describir como la historia del desarrollo de las redes sociales. Los miembros de cada familia formaban tribus, grupos sociales compuestos de manera jerárquica y entre los cuales existía una comunicación basada en el mismo código de lenguaje. La unión de tribus forma pueblos y finalmente sociedades. La diversidad de culturas favorece la existencia de redes sociales más o menos definidas, con una mayor cercanía para unos que para otros. Después de las revoluciones políticas e industriales, hemos evolucionado a las actuales sociedades modernas. Esto queda plasmado en las redes sociales. Ahora llega internet. Desaparecen los límites del espacio y tiempo. Se forman nuevas redes sociales basadas en la nueva tecnología. El mundo se hace pequeño, no hay fronteras. Se observa como los estados totalitarios intentan volver a imponer límites de espacio por interés político o religioso. Los límites de idioma tienden a suavizarse en la medida que el inglés se va convirtiendo en un idioma vehicular básico. También desaparecen barreras sociales, dado que la identidad virtual posibilita un mayor anonimato. Estamos ante un cambio profundo en las relaciones sociales en el futuro. Pero, ¿dónde estamos ahora? Hola, ¿qué redes sociales usas? Facebook, Twitter e Instagram. ¿Para qué las usas? Contactar con mis amigos, ver novedades de gente, ya sabes. ¿Con qué frecuencia? Pues muy a menudo, es una comprobación diaria. Gracias. Yo uso Facebook, Twitter y básicamente ya está. ¿Para qué las usas? Para hablar con mis amigos, ver novedades, para subir las fotos, ya sabes, si crean lo que hago. ¿Con qué frecuencia las usas? Uh, todos los días, siempre está abierto mi ordenador, tanto el Facebook como el Twitter. ¿Qué redes sociales usas? Yo, Twitter y Tumblr. ¿Para qué las usas? Para acosar las estrellas y seguirlas. ¿Con qué frecuencia las usas? ¡Qué estudiante! Básicamente todo el día. ¡Thank you! Hola, Elena. Hola. ¿Utilizas las redes sociales? Sí, habitualmente utilizo Facebook y Twenty. ¿Sí? ¿Y para qué utilizas estas redes? Bueno, lo utilizo para hablar con mi familia, para conocer las cosas que les suceden, para que ellos monten fotos y ver las fotos de los eventos que tienen, para ver cómo crece mi hermana. Muy bien. ¿Y la frecuencia con la que las sueles utilizar? Por cuestiones de trabajo, normalmente me conecto al Facebook y con ellos una o dos veces por semana, habitualmente los fines de semana. Vale, pues muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Javier. Hola. ¿Utilizas las redes sociales? Claro. ¿Cuáles de ellas? Facebook y Twitter. ¿Y para qué las utilizas? Para propagandar el local, publicidad. ¿Y con qué frecuencia las sueles utilizar? Todas las semanas. ¿Sí? ¿Qué tipo de información sueles poner? Cuando es la misma fiesta, es que en partidos de fútbol, que tapas y menús y nada. Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Facebook es un sitio web gratuito abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Es la red con mayor crecimiento a nivel mundial, con más de 800 millones de usuarios y a la que también se suben más de 83 millones de fotos cada día. La mayoría de sus usuarios están comprendidos entre los 35 y los 49 años. Google Plus. Es una red social que combina servicios de diferentes tipos, como recomendaciones, videochat y mensajería grupal, abarcando múltiples facetas de nuestras relaciones e interacciones en la web. Predomina en los usuarios de entre 25 y 34 años. Twitter. Permite mandar mensajes de texto plano de un máximo de 140 caracteres, los llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros, siguiéndolos. Twenty. Es una red social española con más de 13 millones de usuarios. Nos permite crear nuestro propio perfil, añadir a otros usuarios como amigos e intercambiar mensajes, además de unirnos a páginas de intereses comunes o gestión de eventos. Es la red social preferida entre adolescentes y jóvenes de hasta 24 años. Digo. Es una herramienta que permite marcar páginas web y poner etiquetas. Eso hace posible añadir páginas a una lista de favoritos online con posibilidad de exportar los links, seleccionar textos interesantes de la web y guardarlos para su posterior consulta. Mythic. Es el actual líder europeo de encuentros, búsqueda de pareja y contactos por internet. Se usa en una veintena de países y cuenta con varios millones de perfiles registrados. Permite realizar búsquedas precisas en función de la edad, el origen, el lugar de residencia, los gustos. LinkedIn. Una red social para las relaciones profesionales y los negocios desde 2003. Ahora tiene más de 100 millones de usuarios en más de 200 países. Abarca todas las áreas profesionales y empresariales. Como indicación, todas las empresas de la lista de Fortune 500 están presentes. LinkedIn cotiza en bolsa. Shing. Desde 2003 es también una red social para los contactos profesionales. Sirve para establecer contactos en búsqueda de oportunidades de trabajo. Su área fuerte son los países de habla alemana y tiene más de 11 millones de usuarios. La afiliación es gratuita, sin embargo el servicio premium es de pago. YouTube. Desde 2005 es la plataforma más importante para publicar vídeos. Pertenece a Google. No genera beneficios, sin embargo es considerado el medio que más compite con las televisiones tradicionales en popularidad. Se suben más de 48 horas de vídeo cada minuto y se ven más de 2.000 millones de vídeos al día. La posibilidad de comentar los vídeos hace que en YouTube se desarrollen discusiones y campañas virales que influyan en la opinión pública global. Blogger. Desde 1999 es una bitácora en línea igual que otras plataformas como World Press. Pertenece también a Google. Como permite comentarios, seguir y compartir con otros usuarios, funciona como una red social que influye también en la opinión pública global. Esto sí, al contrario de YouTube se expresa de forma escrita. UOC. Es una universidad a distancia basada en Internet desde 1995, con los primeros 206 estudiantes. Actualmente tiene más de 60.000 que forman junto con los consultores y los tutores, una auténtica red social de aprendizaje continuo independiente del lugar y tiempo disponibles. Estamos todavía al principio de la evolución digital del ser humano. Las revelaciones de Wikileaks, los trending topics de Twitter, los vídeos en YouTube influencian directamente en el comportamiento de los individuos, empresas y hasta en decisiones políticas de estados y de regiones enteras del planeta. Vemos que Internet es solamente una herramienta que rompe con los límites tradicionales de comunicación. Sin embargo, este romper convierte las redes digitales en una auténtica revolución social, pues aunque la interacción social real se forma en la conciencia de los usuarios, el resultado final es imprevisible. Sonido姐 Bravo. SonidoDB2 Sonido姐 Ariel Sonido Gracias por ver el video.